Mueva, mueva, mueva Sigue, sigue Moviendo la cintura, todos a bailar No pares, muevan sin parar Es la nueva onda, que te hará gozar Saltando, saltando, bailando, bailando Este ritmo es inigual Baila, baila Al ritmo de alondrados Goza, goza Que es tu diversión Vuelve, vuelve Con esta nueva onda, que siempre es la mejor Baila, baila Al ritmo de alondrados Goza, goza Que es tu diversión Vuelve, vuelve Con esta nueva onda, que siempre es la mejor Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza Goza, goza A bailar Moviendo la cintura, todos a bailar No pares, siguen, siguen, muevan sin parar Es la nueva onda, que te hará gozar Saltando, saltando, bailando, bailando Este ritmo es inigual Baila, baila Al ritmo de alondrados Goza, goza Que es tu diversión Vuelve, vuelve Con esta nueva onda, que siempre es la mejor Baila, baila Al ritmo de alondrados Goza, goza Que es tu diversión Vuelve, vuelve Con esta nueva onda, que siempre es la mejor No pares, siguen, siguen No pares, siguen, siguen No pares, siguen, siguen Baila, baila Al ritmo de alondrados Goza, goza Que es tu diversión Vuelve, vuelve Con esta nueva onda, que siempre es la mejor Y para todos los enamorados A los dos Nada Nadie, podrá, podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú Eres tú Eres tú, mi amor Quien dio sanción A mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Nada Podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Que pueda lograrlo Nadie No hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú, mi amor Quien dio sanción A mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Eres tú, mi amor Quien dio sanción Quien dio sanción A mi tristeza Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Hasta el final Hoy estamos festejando Hoy estamos festejando Entra allá No tengas miedo No te asustes Que no muerden Somos pocos Pero buenos Pasa y tómate una copa Que el lugar Para otra silla Déjame que te presente A mi gente Mi familia Ya lo ves Ya lo ves Hablan todos a la vez Y después Se pelean por un mes Pero cuando las cosas van mal A su lado siempre está Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Ya va a comenzar el baile Quiten todo Y a la pista Que otra vez Dirá la tía Que la nena Es una artista Ves que yo Te lo decía Al final Se puso bueno Como dice El abuelo En el fondo Nos queremos Ya lo ves Esto sigue Son las tres Y mañana Comer Lo que quiere Otra vez Para todos Con el corazón Se le canta esta canción Quiero brindar Por mi gente sencilla Por el amor Brindo por la familia Quiero brindar Quiero brindar Por mi gente sencilla De corazón Brindo por la familia Baila Baila, 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 baila mami Alondra, baila, 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 bail Su cara es tan bonita, cada vez que nada pasa se me lea caminar Mi corazón se quita, no más de verla bailar, hasta el sueño me quita La tengo que conquistar porque tengo que besar, esa boquita La tengo que conquistar porque tengo que besar, esa boquita Que manera de bailar, que manera de pasar Cuando mueve su cintura, todavía se abrió el suelo, no hay quien la pueda parar Que manera de bailar, que manera de gozar Cuando baila esta locura, se menea, todavía se abrió el suelo, no hay quien la pueda parar No más de verla bailar, hasta el sueño me quita La tengo que conquistar porque tengo que besar, esa boquita La tengo que conquistar porque tengo que besar, esa boquita Que manera de bailar, que manera de gozar Cuando mueve su cintura, todavía se abrió el suelo, no hay quien la pueda parar Que manera de bailar, que manera de gozar Cuando bailar esta locura, se menea, todavía se abrió el suelo, no hay quien la pueda parar Que manera de, que manera de Cuando baila esta locura, se menea, todavía se abrió el suelo, no hay quien la pueda parar Que manera de, que manera de Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti, sin ti? Vuelveme a querer, no me destruyas como debo ser Para romper este silencio cruel De no saber más de ti, de ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti, sin ti? ¿Cómo le hago sin ti, sin ti? Vuelveme a querer, no me destruyas como debo ser Para romper este silencio cruel Que no saber más de ti, de ti Pero como se vive en ti, sin ti Vuelveme a querer, no me lastimes o Para romper este silencio cruel ежítica Ravzo Transición Casi siempre estoy pensando en ti Me despierto sin saber por qué Y la luna no me dice nada Pero siempre estoy pensando en ti Y la música me está envolviendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de aquellas miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Cuando pienso estoy pensando en ti Cuando canto, canto para ti Cuando todo lo que piensa es nada Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está envolviendo Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de aquellas miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Yo no sé Yo no sé mi amor con quién estás Yo no sé si sola eres feliz Solo sé que cuando estoy con otra Casi siempre estoy pensando en otra Casi siempre estoy pensando en ti Y la música me está envolviendo Me pregunta, ¿sabes? Me pregunta dónde estás Y me acuerdo de aquellas miradas En la noche que te conocí Cuando siento verdaderas ganas de pensar Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti Alguna vez te dije que te amaba, ahora sé que nunca te mentí Te di mi corazón, te di mi alma, todo por quererte ser feliz Ahora ya no aguanto a no tenerte Extraño tu mirada sobre mí Y extraño aquel calor que tú me dabas Extraño que tú ya no estés aquí Extraño que tú ya no estés aquí ¿Qué será de mí? Si no tengo tus besos, si no tengo tus labios recorriendo mi cuerpo ¿Qué será de mí? Si a la noche te extraño y aunque pasen los años no te puedo olvidar ¿Qué será de mí? Ahora ya no aguanto a no tenerte Extraño tu mirada sobre mí Y extraño aquel calor que tú me dabas Extraño que tú ya no estés aquí Extraño que tú ya no estés aquí ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Si no tengo tus besos, si no tengo tus labios recorriendo mi cuerpo ¿Qué será de mí? Si a la noche te extraño y aunque pasen los años no te puedo olvidar ¿Qué será de mí? Si a la noche te extraño y aunque pasen los años no te puedo olvidar ¿Qué será de mí? Si a la noche te extraño y aunque pasen los años no te puedo olvidar Y voy de recuerdo mágico de una canción Nunca llegas a mí como hoja en el viento y puedo sentir en mis labios tu aliento Como se puede por alguien morir de pasión Noche tras noche pienso si perderé el corazón En medio de estar el silencio desolado Que entregan tu nombre a la ferra en mi cuerpo Y me hace mujer entre el cielo y el suelo ¿Cómo se puede olvidar los suspiros de amor? Entre la noche y el día Me faltas tú En esa cama vacía No sé quién soy Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Entre la noche y el día Me faltas tú Igual aún no está mal No sé quién soy Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Entre la noche y el día Me faltas tú En esa cama vacía No sé quién soy Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón Entre la noche y el día Me faltas tú Igual aún no está mal No sé quién soy Se me escapa la vida con esta herida Mi alma pide perdón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Si ya no voy a estar contigo, te deseo lo mejor Si yo no soy lo que has querido, es mejor decir adiós Voy a dejar en el recuerdo, los momentos de placer Voy a dejar en el olvido, cuando me hiciste padecer Si ya no voy a estar contigo, hoy te doy tu libertad Con esta noche por testigo, me marcho sin mirar atrás De mi no habrá ningún lamento, ninguna injuria para ti Y guardaré mis pensamientos, deseándote que seas feliz Me está doliendo dejarte, sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido, te he dejado en el olvido Sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte, sé que es inútil ignorarte Seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino Yo ya no puedo borrarme Me está doliendo dejarte Sé que es inútil ignorarte, sé que es inútil ignorarte Sé que no voy a olvidarte, sé que no voy a olvidarte Sé que no voy a olvidarte, sé que no voy a olvidarte No logré llenar tu nido, te he dejado en el olvido Sé que yo soy el culpable, sé que yo soy el culpable Me está doliendo dejarte, sé que es inútil ignorarte Seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino Yo ya no puedo borrarme Seguiré por mi camino, no es conmigo tu destino Yo ya no puedo borrarme Música Tengo triste el corazón Qué difícil situación Harto estoy de este calvario El que estoy viviendo a diario Amiga tú Amiga tú Solo tú Me supiste amar así En las noches cuando duermo Sueño que te estoy teniendo Música 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 En las noches cuando duermo Tengo triste el corazón Sueño que te estoy teniendo Música Tengo triste el corazón Tengo triste el corazón Música Ya no hay comunicación Música Me pregunto Me pregunto que hasta cuando Tengo que seguirte amando Música Amiga tú Música Música En las noches cuando duermo Sueño que te estoy teniendo Música Baila, 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 baila Música 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 Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me di cuenta que no es así Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me di cuenta que no es así Música De a poquito a poco yo me fui enamorando Yo otra vez Sin pensar que ayer No haré tanto sufrir por tu querer Música Nada importa ya Solo importas tú y nadie más Música Y lo que dirán Según tus amigas hablarán Música Yo no sé qué pasa que otra vez De a poquito a poco me enamoré Y yo que creía que te perdí Hoy yo me di cuenta que no es así Música Música Muy vaporita Muy vaporita Muy vaporita Muy vaporita Muy vaporita Música Compartimos buenas cosas Y muchas malas también Música Sabes que voy a dejarte Hoy te dejo en libertad Música Para que tú nuevamente Vueles pero de verdad Música Sé que tú me quieres Sé que tú me amas Pero compréndeme no sé lo que me pasa Sé que tú me quieres Sé que yo te quiero Sé que yo te quíero Sé que yo te amo No soy digno de tenerte a mi lado Se que yo te quiero Sé que yo te amo No soy digno de tenerte aquí a mi lado Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no, no. Voy a rendirme a tus ojos, voy a rendirme a tus labios, voy a rendirme a tu cuerpo. No me voy a defender, no me quiero defender, no me voy a defender, no, no, no. Señora Doña Azul, tenga cuidado, que el vivo de su marido le anda mintiendo. Le dice a cada ratito que va al mercado, y yo no quiero que hiera esos sentimientos. El otro día en la plaza, lo visto con mar y sol, y le decía bajito, tuya es mi vida, tuya es mi amor. Y es seguro que tiene otro amorcito, eso es tan clarito como el agua. Y es seguro que tiene otro amorcito, eso es tan clarito como el agua. Enganchaditos con alondrados. ¿Cómo no vas a poder? Si te tiene que perder, agua que no te beber, déjala correr. Y tú no la quieres más, ¿por qué? ¿por qué no te vas? Si tú no te quieres ir, déjala salir. Que si la vas a dejar, ella te pueda escapar. Si a mí no me pongo a esperar, por si me viene a buscar. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? Sopla el viento frente a mí, y me llena el alma. Otra fría mañana, llevo atado a la piel, tu recuerdo en mí al ser. Todo se derrumba, no hay color en mí. Todo está lejano si no estás aquí. En mis sueños te besé, mil noches te esperé, diez mil lágrimas lloré. En tus ojos me miré, mil veces te esperé, diez mil lágrimas lloré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas te fuiste de mi esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas de nuevo junto a mí? Golondrina, si sabes volar Golondrina, si sabes amar ¿Por qué tú no vuelas? ¿Por qué no regresas si me amas otra vez? ¡Ready, ready, a lo dado! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que me acuerdo de ti Se me llenan los ojos de frío Por aquello que un día fue mío Que hoy no es así Cada vez que me acuerdo de ti Tu fantasma se mete en mi cama Y algo dentro de mí se derrama Solo por ti Si no fuera por esta canción Ya me hubiera ido lejos de ti Pero tengo la extraña ilusión Que la escuches y vuelvas a mí Una y mil veces cantaré Porque no muera la ilusión Y donde quiera que tú estés Me escuchará tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo un nudo en la garganta Pero tengo que contarlo Ustedes mucho la quieren Se disputan por su amor No están solos en su vida Somos tres para un amor Tanto, tanto lo charlaron Y de acuerdo se pusieron No me tuvieron en cuenta En su lista no me incluyeron Ella sale con los tres Es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor No merece que la quiera Ella sale con los tres Es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor No merece que la quiera Por el bien de tres amigos Olvidemos a esa chica Pa' estar ya de sus mentiras Pongamos punto final Cada uno por su lado Soy amigo y no soy rival Cada uno por su lado Soy amigo y no soy rival ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.